... Mi nombre es Walter Caygeiro, periodista, aquí estamos en el Club Ciudad de Buenos Aires en una nueva entrega de SILSA, 35 sillas de ruedas. Quiero agradecer a todos los voluntariados y a toda la gente que está trabajando para que esta acción sea posible. Hay un programa que tengo yo que insta a la responsabilidad vial, que tiene que ver con la gestión salvorante, que lamentablemente deja muchos heridos, así que es una de las responsabilidades que pueden llegar a ustedes y ser más responsables en la parte vial. Y el libro Aprende a Ser Rico, que es un nombre bastante controvertido, por decirlo de alguna manera, en uno de sus capítulos, Inca, a también tomar la rienda de las finanzas personales. El tercer capítulo Inca habla de los sueños, de que todos los sueños son los voluntarios de nuestra vida. Y hay un capítulo dedicado a altar, a la ayuda de los demás, en acciones y contribuciones. Justamente SILSA representa ese capítulo, y no solamente hoy, sino desde hace 45 años. No solamente por elementos, cuando me dijeron SILSA, yo no la conocía, porque les contaba la señora Chica, que desde chico uno asocia siempre a SILSA con las sillas de ruedas. Y en estos días me pude asegurar que no solamente se le entrega, sino que es una ONG por la inclusión. Y la inclusión lo que quiere no solamente es entregar elementos, sino darle herramientas a las personas, ampliarles el contexto e integrarlas, como con acciones deportivas, sociales y culturales. Así que es un orgullo estar aquí representando este día a una organización que desde el año 1966 está trabajando día a día. ¡Gracias!